En la ciudad comenzaron a recibir reclamos de subsidios para pagar los daños de la inundación. El trámite se realiza en cualquiera de los CGP. Se entregan montos de hasta 20.000 pesos. Para iniciar el pedido, los vecinos deben tener los impuestos al día. Los daños se detallan en formularios específicos para viviendas, comercios y vehículos. En casos especiales, habrá inspectores para verificarlos. Se pagarían en un plazo de 15 días hábiles. Los subsidios, ¿hasta qué monto alcanzan? Hasta 20.000 pesos. Y a su vez, una vez iniciado el trámite, se pueden acercar también al Banco Ciudad. Que con el número de expediente pueden tramitar un crédito de 5.000 pesos. A pagar en 50 cotas a tasa cero.